Así que cuando viene el trillero, ay, cantan todos juntos, pero canten con ganas, porque no sé lo que es. Hoy en día esta idea para pasarlo juntos, ir juntos al mercado, comprar frutas para hacernos licuados, y mirar tu bolteras un rojo, y volver al futuro dos, y volver al futuro tres. Un maratón con Michael Ford. La la, la la la, la la la, Hoy en día esta idea para pasarlo juntos, ir juntos a la helada, Y perdí los gustos que nos gustan y mirar. Volver al futuro yo, volver al futuro dos, volver al futuro tres. Es una maratona con Cristo Ferro. Volver al futuro uno, volver al futuro dos, volver al futuro tres. Una maratona todo el día juntos, vos y yo. Una maratona todo el día juntos, vos y yo. Una maratona todo el día juntos, vos y yo. Una maratona todo el día juntos, vos y yo.